¿Qué demonios les pasa? ¿No les afecta que me vaya? Oh, viejo, no lo soporto más. Intentábamos ser fuertes por ti. Y Perla coincide. ¡Chicas! Estaba bromeando. Jamás borraría tus archivos. ¡No me amó ese ukelele! ¡Jamás tocaré nada más! Será un honor planear tu boda. Es más, planeé más de 363 versiones de ella. ¿Por qué no me habían dicho nada de esto, chicas? Lo siento, Steven. No resistí ver tu futuro. Y vi una posibilidad de que nuestras lágrimas evitaran que te fueses. ¡No queríamos retenerte! Pero también vi muchos adelantos. Y somos parte de todos ellos. Donde sea que vayas, te visitaremos para hablar, escuchar, para estar, cuando nos necesites. Te amamos, Steven. También las amo. Revisa las llantas traseras antes del desierto. Nada serio, pero podría ser un problema si no lo haces. Adiós, hermano. Adiós. Adiós. Adiós, Steven. Diviértete. Adiós. Adiós, hijo. Yo te extraño, amigo. Solo un tiempo más. Un poco de lo que me atantí. Ese sentimiento inmenso está en mi interior. Soy, estaré, ya estaré, ya estaré, estaré en otro lugar. Soy, 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 solo para.